Productos terminados, ¿qué opino de ellos y si volvería a comprarlos? ¡Vamos! Gel de limpieza L'Oreal Lobita Leaf, ácido hilerónico y salicílico, súper bien para pieles mixas a grasas, me encantó, lo volvería a comprar, pero ojo, pieles sensibles porque tiene mucho perfume. Gel Natural Aloe, Aloe Vera y Vitaminas, me encanta este gel hidratante, además no tiene perfume, va súper bien para todo tipo de piel, es mega hidratante, descongestivo, tiene reseña propia, vayan a verlo porque no se lo pueden perder y muy buen precio. Agüita micelar de Get The Look con vitamina E, la verdad es que esta va muy bien, ojo, no es bifásica, así que los productos waterproof siempre les cuesta más a todas las que no son bifásicas, pero el agua micelar es muy linda y no me da, no me pica ni me molesta. Una de mis hidratantes favoritas, Per Piel Anti-Age con niacinamida y también tiene 7 tipos de ácido hialurónico, vitamina A, vitamina E, anti-age, antioxidante, súper hidratante, con una textura ligerita, copada, va muy bien, es un 10. Skin Beauty con su vitamina C pura al 15%, también con ácido ferrúlico, un potente antioxidante, si bien es un poquito aceitosita, va súper bien porque con poquito ya te mega rinde luminosidad antioxidante, ya sabemos que la vitamina C pura la amamos. Lociones congestivas de Collage Cosmetics con Malva, Árnica, Manzanilla y Amamelis, fue súper bien para mí, pero ojo, pieles sensibles porque tiene perfume, preferiría que no lo tenga para que la puedan usar todo tipo de pieles. Obviamente que no me alcanzó el tiempo para todos, espero que les haya gustado, déjenme en comentarios si probaron o probarían algunos de estos productos, los leo.